El aumento de los combustibles, 4% y lo que pasó aquí en la provincia. Exactamente, bueno, por lo menos en Action y Shell ya se dio la actualización de precios. YPF todavía no estaría teniendo los nuevos precios, pero la verdad es que, tal y como se acordó con las petroleras, apenas iniciado el mes de diciembre, vino el primer aumento. Sí, señoras y señores, como en el resto de la República Argentina, entró en vigencia en las últimas horas en esta provincia el aumento del 4% en naftas y gasoil. En el marco de este acuerdo de las petroleras con el Gobierno Nacional por el programa Precios Justos. Un relevamiento hecho por Noticiero 7 permitió determinar que las petroleras Shell y Action ya cambiaron sus carteles con precios nuevos. Exactamente, bueno, en el caso de Shell, la Super se fue a 164,60. Siempre estamos hablando de valores de referencia por litro. La Premium 199 el litro, el Gasoil 188 y el Gasoil Premium 238 pesos el litro. En tanto, Action presentó los siguientes precios actualizados desde la Acero de hoy. Nafta Super 163 pesos el litro, Nafta Premium 201 pesos, Gasoil 190 por litro y la Diesel Premium 235 por litro también. Bueno, como les decíamos, todavía no se da la actualización de precios para las estaciones de bandera YPF, pero sí ya la pudimos observar tanto en Shell como en Action. Y también pudimos hablar con los usuarios ya resignados, ¿no?, por este asunto, ¿no? Escuchamos testimonios. ¿Sabías que aumentaron los combustibles? No, no sabía. Bien, te acabas de enterar. Me acabo de enterar, sí, sí. ¿Cómo pega esto al bolsillo? Siempre preguntamos porque, bueno, está difícil la situación. Sí, todo influye en la economía de cada casa. ¿Cómo haces vos en tu caso? ¿Cargas por semana, mensualmente? No, mensualmente, sí, sí, lo hago mensualmente. ¿Llenás el tanque? Lleno el tanque, sí. ¿Cuánto lo llenas aproximadamente? Y 6.000 pesos está, por ejemplo, hoy. Pero te rinde más así que cargar cada tanto. Sí, exactamente, rinde mucho más, sí. ¿Has pensado en algún momento en cambiar a GNC? No, no, porque es un auto chico, entonces, bueno, no gasta tanto. Pero bueno, si fuese un auto más grande, creería que sería una opción. Ya no tengo opinión. Hay que seguir cargando combustible, hay que seguir andando. Todo eso traslado. Sí, menos a los sueldos. ¿Cargas ese tanque completo, no? Sí, sí, una o dos veces al mes. ¿Conviene más? Sí, o sea, por lo que usamos el vehículo, conviene. ¿Pensaste en algún momento en cambiar a GNC? No, no. Bien, directamente. ¿Con cuánto llenás directamente el tanque? Voy a esperar la sorpresa, pero deben ser cerca de 10.000 pesos, más o menos. Y que se está poniendo cada vez más complicado. Sí, muy complicado. ¿En tu caso cargase siempre tanque lleno o vas cargando por semana? No, no, no. Tanque lleno hace bastante. Claro. Bastante, bastante tiempo que no cargo un tanque lleno. Y voy cargando lo que trato de utilizar en el día. Por ahí he hecho 3.000 pesos, por ahí he hecho 2.000, lo que se va utilizando. Pero no, tanque lleno hace mucho tiempo que no.